Suscríbete y dale a like y comparte este video. ¿Qué es la disyuntiva que tenemos con José José? Que cualquiera de ustedes paga la regalía de cualquier canción de José José y la puede grabar, la puede cantar. Por eso los imitadores, por eso nos seguimos acordando de él, por eso todo el movimiento musical que es maravilloso, adelante. Todo lo que ahora tiene que ver con nombre, marca, imagen, ¿me entiendes? Ya todo eso sí se está estableciendo, se está poniendo un orden, un orden que nunca hubo. En el sentido que mi papá siempre fue tan abierto, tan ticharachero, tan entregado, que nunca hubo una oficina que realmente dijera, oiga, don José, queremos hacer la gorra, queremos hacer la loción, queremos hacer el tequila. Nunca se dio nada porque mi papá dijo, pero pues aquí estoy, ¿no? Soy de todos ustedes. Entonces lo único que está pasando ahorita, que sí ha sido un papeleo impresionante, es el establecer ya una oficina que tenga que ver con todo lo que tiene que ver con José José, para que todo aquel que quiera seguirlo recordando, lo recuerde dentro de este orden, ¿no? Y lo podamos seguir haciendo de manera ordenada. ¿Oficina? ¿Oye, José? Claro, claro, bueno, oficina, pero no es mi mamá, ¿me entiendes? La que esté llevando los papeleos y los teléfonos, estableciendo una oficina en donde obviamente se establece, valga la redundancia, que mi papá es la heredera universal de todo lo que ahora tenga que ver con José José José. El niño de tu hermana cuando no hizo, quería hacer el obelaje a tu papá con lo de Rob, todo eso, y que no querían pagar esas regalías. ¿Qué es lo que pasa? ¿Qué es lo que pasa? Y no voy a ahondar mucho en eso porque es una situación, una problemática de madre e hija, ¿no? De mujeres. Yo estoy entre el espada y la pared porque es mi hermana, porque es mi mamá. Yo estoy y he estado siempre con mi mamá porque es mi mamá, porque hoy por hoy es una señora de la tercera edad. Entonces, esa parte se tiene que resolver porque, bueno, ya venimos escuchando, ¿verdad?, que lo que se tiene que aterrizar es que si Marisolita quiere que si su familia, pero luego que si sus familiares, y entonces nos pone de un lado y entonces nos hace al otro. Pues ahorita definitivamente si hay esa situación que resolver, entenderemos que si no estamos siendo parte de su familia, pues ella no puede tener los beneficios de la familia. En el momento que se arregle, se arregla, platicamos y adelante. No va a pasar nada más que eso, ¿me entiendes? ¿Fue cierto que ella pudo cobrar cuatro? No, 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 eso ya quién sabe para dónde te fuiste. No, no, no me quiero salir tanto del tema porque faltan los de allá y me tengo que ir por mi nena. O sea, ¿qué hay de cierto que tu cuñado es el que está metiendo esta división familiar? Miren, es que esto que sucede, ahora sí que pasa cuando sucede, en cuantas y tantas familias, no solo mexicanas del mundo, ¿me entiendes? Que si no nos cae bien el cuñado, que si la nuera no dijo, que si la suegra se metió. Son detalles y son cosas que pasan. Nos tocó en esta ocasión, pues, ser la familia de José José. Entonces, pues, hay muchas cosas. No, no, tampoco son tantas, pero todo lo que se tiene que aterrizar, se tiene que aterrizar de tal manera dentro de este orden que ya se está logrando, en donde, pues, bueno, si queremos usar, si queremos poner, si queremos decir, pues tenemos que pasar ahora por los canales. Entonces, regresando al punto, ¿verdad? Pues, en el momento que mi mami y que Marisol se aterricen y ya nos veamos y ya nos juntemos y limemos esas asperezas, por supuesto que aquí no nos juntemos y limemos esas asperezas, por supuesto que aquí no ha pasado nada. No, porque no hay dinero, ¿me entiendes? O sea, estamos hablando, les repito, de un intérprete. Si mi papá, imagínense ustedes, si mi papá hubiera sido el compositor de amar y querer, de almohada, del triste, no, bueno, agárrenos. Pero tampoco crean que hay tanto, porque ya que se dio ese paso, entonces siguen las deudas también. Ahora sí, el principito de la canción nos explica cómo está todo el merequetengue de la herencia que dejó su señor padre, el cantante José José. Y aparentemente no hay reconciliación con su hermana Marisol, pero el principito bien, ahora sí que está, pero bien agarrado de la mami, porque al parecer tanto que estuvieron criticando a Sarita Sosa y ellos dos salieron peor. Ya escucharon ustedes que dice que si Marisol no se vuelve a juntar con la familia, prácticamente no estará disfrutando el billetito que posiblemente puedan recibir por herencia. ¡Qué bárbaro el José José C! ¡Es un hombre bien aprovechado!